La Universidad Nacional de San Martín, a través de su laboratorio de preparación integral para el parto, retomaron ese año 2022 los talleres y tratamientos de la psicoprofilaxis obstétricas a madres gestantes a partir de los cinco meses de gestación. La actividad física busca mejorar su calidad de vida para que en el momento del parto no sea riesgoso y el bebé nazca sin ninguna complicación. Bien, como parte de las actividades de proyección a la comunidad, la Universidad Nacional de San Martín, con su laboratorio de preparación integral para el parto, viene brindando estas actividades a la comunidad. En esta oportunidad, la Asignatura de Preparación Integral para el Parto está desarrollando talleres dedicados a gestantes, con la participación de los alumnos. Esta actividad en tiempo de pandemia se ha perdido, se está retomando. Sí, en tiempo de pandemia, bajo la dirección de las autoridades, se ha tratado de hacer vía virtual. Entonces, hay una experiencia enriquecedora de parte de la universidad que lo ha llevado a cabo desde las casas de las gestantes, no han querido perder. Claro que es una experiencia ahora para analizar y tal vez que la universidad pueda publicar. ¿Cuál es la finalidad de todo este trabajo? La finalidad es que la universidad se dirija con sus programas, con sus laboratorios, hacia la comunidad, participe de forma multisectorial también en los proyectos de salud. Carmen Ordóñez Aguirre, obstetra y docente de la Universidad Nacional de San Martín, dio cuenta de la importancia de promover a un embarazo seguro y sin complicaciones, con las actividades y ejercicios que hacen las mamás gestantes. Por supuesto, es fabuloso que muchas gestantes puedan acudir o puedan pasar por esta experiencia, pues muchas de ellas por motivo de la pandemia, como conocemos, se han cerrado la parte preventiva del sector salud. Entonces, la universidad es un aliado estratégico y está brindando estos servicios de preparación integral del área preventiva hacia la comunidad. ¿Esto también beneficia a las mamás gestantes? ¿De qué manera? Por supuesto, es una estrategia ya comprobada, es una estrategia nacional que permite no solamente la preparación y la participación activa de las gestantes, sino también el involucramiento de la familia. ¿De qué mes deberían recibir estos tratamientos? A partir del quinto mes de embarazo. Que puedan comunicarse con su centro de salud, su centro de salud más cercano y que yo sé que la universidad está generando alianzas con los centros de salud, puestos de salud, para que sus gestantes sean captadas en estos servicios de preparación para el parto. ¿Los estudiantes del último ciclo trabajan en este? Los estudiantes no son del último ciclo, pero sí ya tienen un conocimiento exquisito sobre la atención obstétrica que le permite educar sobre el cuidado del embarazo. ¿Este trabajo va a continuar a las madres gestantes? Es así, sí, vamos a continuar durante todo este año el trabajo y esperemos que sea muy beneficioso para la comunidad de San Martín. ¿Esto también genera también a las madres gestantes para evitar un parto normal, no nervioso? Claro, le ayuda a reconocer los signos de alarma, le ayuda a reconocer y cuidar su cuerpo, como has visto tú, los talleres, ayuda a que la mamá aprenda sobre su cuerpo y genere compromisos de ella en el cuidado del cuerpo. Lo que uno quiere es que a partir del conocimiento que ellos tienen puedan ejercer un autocuidado sobre su salud. Una madre gestante se mostró satisfecha de participar en la preparación para el parto y el cuidado del cuerpo. ¿Madre primeriza o...? Este, segundo bebé. ¿Alguna vez has tenido a recibir ese tipo de charlas? No, primera vez por la pandemia que tuve mi primer bebé, no se dio ese tipo de charlas y ahora estoy feliz porque puedo prepararme y así va a ayudar esto que tenga un poco más de vínculo con mi bebé también. ¿Qué tal es la experiencia en todos estos tratamientos? Este, siento que va lindo, me ayuda a interactuar también, conocer personas y cómo interactuar con mi bebé, aprender nuevas cosas. ¿Recomendarías a las madres gestantes a recibir este tipo de charlas? Claro, le recomendaría a las mamitas, así aprendemos, este, cómo estimularnos, cómo cuidarnos y también cómo prevenir muchos riesgos para más adelante que podemos tener. ¿Qué tal es la experiencia en las casas? ¿Qué tal es la experiencia en las casas? Gracias por ver el video.